Bueno, estamos en la lonja de Portugal y como veis, bueno, pescado hay poquito, pero hay mucha gamba, se pesca con arrastre, mucha cigala, que se puede pescar con arrastre o con nasas, mucha, ese es el gambosí, mucho alistado, más cigala y, bueno, me cuentan que a partir del Cabo de San Vicente hacia arriba es donde más cigala hay y más carabinero y la cigala es de muy buena calidad, de verdad que en Huelva ya queda poquita cigala, pero, mira, más gamba roja pequeñita, toda de pescados de arrastre y, bueno, se va desmitificando uno porque uno pensaba que el carabinero estaba, que nunca llegaba al Atlántico o no estaba por lo menos por la costa a partir del Cabo de San Vicente hacia arriba de Portugal y se da uno cuenta de que estaba totalmente equivocado. Lógicamente también tenemos en Marruecos, lo que pasa es que en Marruecos mucho viene congelado. Y nada, ahí están los compradores mirando las cajas porque entran por esta cinta y entonces ellos van a pujar, a ver si vamos a la cinta, entra por esta cinta, como veis, y luego ellos tienen allí pulsadores donde hay una pantalla y van subastando, paran la subasta con un pulsador. Y bueno, esto es un poco la loja de Portugal, pero como veis pescado, pues no es muy interesante, la verdad. Hay algunas cositas, pero bueno, no hay mucho. Y bueno, esto es Portugal, señores.